Quiero hacer un pedido a esas personas que me escriben y que quieren que les revise su tarea. Yo cobro por eso, señores y señores. En verdad hay gente que me escribió. Uy, la gente piensa que soy un diccionario, pero, o sea, tiene sus pros y sus contras porque me alimentan mucho. O sea, si a mí me preguntan algo, me preguntan algo por interno, digo, esta es una muy buena idea para hacer mis videos. En verdad me baso mucho en las preguntas que me hacen para sacar mis ideas. Así que es parte de mi proceso creativo. Ahí empieza como que acá hay interés, entonces lo hago y luego pienso en cómo podría enseñarlo esto de una forma más didáctica y que dure 15 segundos o 20 segundos porque en Instagram o TikTok no te puedes demorar tanto tiempo, ¿no? Porque la gente está a un segundo de cambiar. De cambiarte, sí, claro. Ajá, entonces como que en el momento tengo que agarrar eso, ¿no? Y bueno, me inspiro bastante de las preguntas que me hacen mis alumnos. Pero ya cuando me piden, pucha, revísame mi tarea, por favor. Me mandan screenshots de sus 14 páginas de un libro que quieren que le revisen. ¿Qué? No, la gente ya se pasa con chocón. No, no, ya. Pero si tienes preguntitas chiquitas, eso sí. Claro, claro, claro. Y este, ¿y cómo así se te ocurrió empezar? Bueno, ya nos contaste cómo empezaste en redes sociales, pero... ¿Con el personaje? Claro, con el personaje de Teacher J. O sea, no ser tú mismo, sino ser... Jugar con el sarcasmo un poquito, ¿no? Decirle básicos. En verdad soy bien sarcástico cuando entro en confianza. Todavía no. Pero... Entranos, ¿ah? Sí, sí. Estás acá. Escúchame. No me entiendas. No, en verdad sí. Soy bien sarcástico cuando enseño, cuando hago bromas con mis alumnos. Y mis alumnos ya me conocen, ¿no? Entonces, me dio un poco de miedo hacerlo en redes, porque ya en redes es un poco más abierto. Y hay sí gente que no le gusta, que les diga básicos. Pero son dos de cien, ¿no? O algo así. Pero no a todo el mundo le vas a gustar, ¿no? Pero hay mucha gente que me escribe y está súper agradecida por eso. Y al gustarles, sentí eso con los mensajes que recibía de las personas que me decían, oye, dime básico, por favor. O me dicen, gracias a ti no soy tan básico. O no soy tan básica. Y tengo que, ah, man ya. Y entonces comencé a... Funciona. Ah, sí, funcionó, dije yo. Entonces, fue algo que no lo planeé. Sobre todo porque siento que tú enseñas cosas que no te enseñan en un salón de clases, ¿no? Cómo decir esto de una forma más coloquial, de una forma más nativa, ¿no? Más actual. Eso no te lo van a enseñar en el salón de clases. Exacto. Eso es muy cierto. Porque normalmente en las instituciones que enseñan inglés, enseñan un inglés súper cerrado en un contexto bien formal. Por eso los latinoamericanos, cuando aprendemos inglés en un instituto, que es bueno, ¿ah? Como base, ¿no? Pero siempre hay que ir un poquito más allá. Cuando los latinoamericanos vamos afuera, sonamos muy formales. Somos un bien... No sé, parecemos libros de historia hablando a la gente, de verdad. Entonces la gente nos ve como que, oh, qué bonito. ¿Cómo habla inglés ese chiquito? No quiere hablar inglés. Quiere hablar inglés. Bien. Claro, claro. Pero sonamos así, bien formales, bien cositas. Pero en verdad no, no es el inglés que se usa, pues, normalmente, ¿no? Y quizás no va... Quizás tu personalidad no es ser cute o ser... Tu personalidad quizás no es ser una persona así como... Que habla como un libro abierto, como un historiador, ¿no? Pero cuando hablas inglés está sonando de esa manera, ¿no? Y trato de que enseñar en varios contextos y que la gente agarre... Ah, yo soy así. Claro. Como que, ah, yo soy así. Ah, a mí me gusta hacer esto. Entonces se agarra de diferentes contextos.